Estos son los tesoros de la música, con la sonora matancera Continuamos Oye Ramón, ponme una canción chingona de la matancera Para que vean que los de Tepito si sabemos bailar Esta es la música que se toca en Tepito Salud para Fantasma, Dinastía La Cruz El Colosio Bueno pues ya, el próximo enero, 11 de enero, 2024 La sonora matancera cumple un centenario de años 100 años para el año 2024, 11 de enero 100 años de... Con la sonora matancera Y mira nada más, que bonito tema queremos recordar A la sonora matancera, la música que hizo a sonido Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanga Rey del Guahuancó Un homenaje a la sonora matancera En su gran centenario año 2024 Y cuatro nos dice De México para el mundo, los matanceros Unicidades Madrid Y este es el sabor para todos los bailadores matanceros Y dice Ya llegaron los primos Salton Llegaron los primos Salton Con sonido a sonora matancera Yo soy el rey del Guamancó Dice Joaquina me trajo A los brothers Miranda Todas las C4 Tarzán Activos Blues Jorge Organización Crazy Que dice Pollito Negro Soy el rey del Guamancó ¿Cómo se llama? Con, con, con Aquí en la rumba gozó Un homenaje Con, con, con A la sonora matancera Ahí Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Aquí en la rumba gozó Publicidad es magnífico Ya está grabando este evento Con, con, con Aquí en la rumba Para Mitzi Horta Del programa Vive la tarde Siempre cubriendo Con, con, con Los mejores eventos La rumba gozó Y dice La hermosísima llegó Con, con Hernández Angelito César La hermosa nita Morritos Kiss Hermosa Are Ese piano Ahí viene el piano Dice Vaya 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 sabor Matancera Ese piano Con sonido La Chachanga Subele papá Con sonido La Chachachanga Un homenaje Con la sonora matancera Ya viene Cien años De Con la sonora matancera Ese piano Ese piano Ese piano Es italiano Más sonido Barranquillero Unidarmita Zaragoza Y su esposita Alicia Rodríguez Vaya 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 sabor Matancera Abrazo papi Ya llegó Sonido Pica piedra Wow Con Ramón Con Ramón Rojo Villala Changa 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 Changazo Palmorza Changa Puro samurai Donde quiere Que te encuentres Carnalocos Organización Vidal Pinche Yan Kili Yair Pequeño De Laster Ese pequeño Que está En el gamacho Jovas Con sonido La Changa Ya llegó La gente De Toluca Puebla Angelita Cesar La hermosísima Anita ¿Cómo dice? Salud Con 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 Sigue Para Nery Alin Desde Doxel Hidalgo Yo me de chagazos Changa 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 Desde Zacatlán Para las bellacas Chivis Josh Ixel Marianita Niki La Huera Y mi Bebé Józ Colar Don Luca Hidalgo Almas Locas Fantástico Yes Killer Producciones Danarquía Allí está El tío El tío De los muchachos Ese Piano Vaya 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 Sabor Patancero Para todo El stand De Ramón Rojo Villa Sonido La La Changa 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 Sombra Alterna Desde Cali Cali Colombia Changa 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 Palilí De la Vega Sin la R De corazón Con el Cabal Televisión Baila De peñas Maikul Lichi Bulmaro Guzmán De parte De la Lili La Vega Sin la R Consumida La Changa 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 Vaya 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 Sabor Allí está Los Mariscos Nicos Mar Desde León Guanajuato Ahora La Páquina Nicos TV León Guanajuato Su padrino La Changa 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 Máster Máster Iván Diseño Tuskikola Un Changa Un Homenaje Con la Sonora Matancera Estragonizando Salud Para Pablito Sonido Magazine Magazine Kilómetro 27 En paz Descanse Es de noche Con la Changa Para Sonido Titabala Mi gran amigo En paz Descanse Jorjito Estás Con Diosito Titabala Allí Estragonizando Con la Changa 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 Sonido Bandasma Dinastía De la Cruz Colosio Vaya Estragonizando Si sientes Que algo Raro Está sucediendo Es el cambio Que hemos dado Sonido La Changa